Es que hay una oferta relativa de precio. Bueno, está con nosotros Uli. Aprovechamos para preguntarle ¿Cómo te va con los precios? ¿Comprás fruta? ¿Comprás en el Cyber Monday? Hola Uli. ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Hola Uli, buen día. ¿Todo bien? La verdad que palean bastante los precios. Estamos en un momento complicado, pero con fe y esperanza, yo pensé que era con fe y esperanza que mañana va a cambiar. Puede andar. Puede andar. No me tienen fe. No. Porque no es así. Es la esperanza renacerá y el mañana grandes dichos traerán. Esa es otra versión. Bueno. ¿Cómo estamos Uli? ¿Qué tenemos para hoy? Todo bien. Mucho deporte está este fin de semana, pero el foco, sin lugar a dudas, estuvo en lo que pasó en La Plata. Muy fuerte. Lo que pasó entre Boca y Estudiantes. Lo que le pasó al chileno Javier Altamirano. La verdad que muy bien. Hay que destacar que estuvo muy bien el periodismo. en tratar con mucho respeto el tema. Siempre, yo personalmente siempre he sido crítico de ESPN, pero ayer estuvo mesurado, estuvo tranquilo, y lo trató muy bien y con respeto a la cuestión. Y después también el camarógrafo. Vi que en Twitter lo mataban al camarógrafo de ESPN, pero la verdad que estuvo perfecto en sacar. Lo que pasa es que el tema fue que justo, yo creo que ahí fue una casualidad, porque justo cuando ellos hacen el plano, porque Morena dice, se les salió el hombro, ahí se empieza a ver como que Altamirano empieza a convulsionar. Entonces queda como que fue derecho. Yo he visto peores, por ejemplo, Tato Aguilera subió en Twitter una imagen donde vos ves el jugador convulsionando y un zoom furioso hacia el tipo. O sea, no hacía falta. No, la verdad que no hace falta compartir esas imágenes, sobre todo por el respeto a la familia. Tiene familia en Chile y está con la mujer acá en Argentina que está embarazada. He visto también mucha gente que subió también fotos innecesarias y después pidió disculpas. Después se retractó, digamos. Igual hay una cuestión ahí que tiene que ver también con lo que hace a la manera de abordar estas cuestiones o por lo menos cómo reacciona, cómo se reacciona. Yo creo que en este caso, así como lo reconoció Domínguez ayer, como lo reconoció Sosa, distintos jugadores de estudiantes, Boca también fue muy respetuoso ante la situación y dejó que Estudiantes decida que era lo mejor para el partido. Y creo que eso habla también de humanidad dentro de un mundo lleno de negocios. Porque el fútbol es un negocio, pero sin los jugadores el negocio no es rentable. Entonces me parece interesante que, más allá de la putada de los hinchas de Estudiantes, que en una situación tan compleja, por ahí entendían como que Boca estaba queriendo sacar ventaja. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando Sosa, cuando Echenique le dice, bueno, necesito que hablen entre ustedes para ver qué decisión se va a tomar. Y Sosa dice, bueno, pero hablemos adentro, porque si no, la gente está gritando y quedan manchados ellos, haciendo referencia a Cavani y a Boca, quedan manchados ellos como que no están queriendo jugar y no es así. O sea, ya se estaba reconociendo la buena actitud y me parece que fue la mejor decisión suspender el partido. Sí, sí, totalmente. Porque generalmente el fútbol tiene tres factores importantes, lo técnico, lo físico y también lo psicológico. Entonces eso es muy importante. Y salir a jugar un partido después de cómo impactó la imagen a los jugadores, sobre todo a Enzo Pérez y a Casiba, que estaban ahí. Casiba, que estaba al lado. Es muy difícil. Bueno, pero de hecho después el técnico lo menciona, los chicos llorando en el vestuario. Incluso en la cancha ya se veía que no podían jugar. Por eso fue lo más lógico. Y pasa que te asombra ver algo lógico y humano, sobre todo, en un ambiente donde es todo frívolo, números, hay que ganar, hay que ganar. La verdad que fue una decisión ejemplar y una actitud ejemplar que tomaron los jugadores de Boca en este caso y que vos lo podés contrastar, por ejemplo, con el Gas Pimienta. Claro. Donde lo que se quería era jugar cuando claramente había cinco jugadores de Río y que no podían hacerlo. Exactamente. Son situaciones distintas, rivales distintos, ambiente distinto. Historia distinta. Historia distinta porque era en la cancha de Boca. Claro. Pero son cosas que, la verdad, que en este caso, el primero o este último, el del Gas Pimienta, es un mal ejemplo. Y esto que pasó ayer es un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Sí. Lo que mencionaste hoy de las fotos que se subieron y después se borraron, ¿a qué te referías? Hay mucho, así como Tato, que subieron varias veces las fotos del jugador convulsionando, tirado en el suelo. Me parece absolutamente innecesario. Sí, la verdad que no tiene sentido. Una práctica periodística muy de los 2000, ¿no? Sí, y aparte, sobre todo por la familia, no tiene sentido mostrar esas cosas. Incluso ayer yo... El segundo que se ponchó es bastante heavy. Es que es fuerte. Sí, es muy fuerte. Porque aparte, es justo el momento en donde las convulsiones dan más fuerte. Porque yo lo comentaba hoy con Mariana, fuera de aire, que a mí me impresiona porque Morena Beltrán dice, parece que a Altamirano se le salió el hombro. Y ahí va el director a buscarlo, a Altamirano, que está con Azcacíbar. Y al toque le dice, uy. Pero claro, porque ahí vos ves cómo el cuerpo se empieza a tensionar. Sí. La cara se transforma y ahí fue como, uy, no, 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 no. Y pum, sacaron la imagen. Porque encima estaban primero pasando una repetición. Sí, sí, sí. Y vino muy rápido después, por lo que dijo Moreno. Pero bueno, por suerte el jugador está bien. No hubo ninguna, después de los estudios, ninguna cuestión que dé alguna anormalidad o algo que haya producido esos ataques. Por lo cual va a seguir en observación para ver, bueno, cómo evoluciona y si es que no se vuelva a presentar un cuadro similar. Ojalá que pueda continuar con su vida normal y con su vida deportiva. Porque la verdad que sería muy triste. Tiene 24 años. Que se le termine la vida deportiva después de esto. Pero no deja de ser un llamado a atención muy importante. Sí, porque encima en los últimos dos años, por ahí, tres si querés, se vienen pasando muchas cosas similares. Muchos jugadores que se desploman en el campo de juego. Algunos con enfermedades persistentes, generalmente del corazón, como Eriksen, por ejemplo. Sí. El danés o Daily Blint. Un jugador... El propio Kun Agüero, digamos. El propio Kun Agüero, exactamente, que jugando para el Barcelona tuvo ese desmayo, ese dolor en el pecho, que luego terminó en una arritmia. Y eso es preocupante. Habría que analizar y quizás los estudios que se hagan en lo previo cuando se hacen las revisiones médicas tengan que ser más exhaustivos, digamos. Y es que, a ver, me parece que si convulsionás así, algo tiene que tener. Claro. Algo que no se está encontrando todavía. Bueno, hoy le iban a hacer más estudios. Exactamente. Habían mencionado que si bien no salió nada previamente en lo que se le pudo realizar ayer de urgencia, hoy se iban a hacer más estudios exhaustivos para encontrar qué es lo que desata esta convulsión, porque no puede ser de nada. De nada no te da una convulsión. Algo tenés que estar teniendo probablemente en el cerebro. Por suerte, en este caso, la geografía, la ubicación de la cancha de estudiantes y el sanatorio que está enfrente hizo desaporte en todos los tiempos, porque si no podría haber sido complicado, porque incluso dicen que a la salida del estadio le volvió a dar un ataque de nuevo, pero que él estuvo consciente. Entonces, también esa es una buena señal. Pero bueno, eso en lo que hace a un episodio muy dramático y que por suerte terminó bien. Que por suerte terminó bien y bueno, en ese tipo de casos, lo futbolístico queda absolutamente de lado. El partido se va a volver a jugar, no se sabe cuándo. Y también, como decíamos recién, muy bien los jugadores de Boca y la gente de Boca en general que le otorgó la decisión a estudiantes, más allá que el calendario es súper apretado. Bueno, es lo que mencionaba el DT de estudiantes, muy agradecido, diciendo que se le acortaban los tiempos y sabía que era aún peor para Boca, que se le acortaba aún más el calendario y se le complicaba, pero por eso agradecía la actitud de Boca, de los jugadores, del club. Y bueno, nada, se mostró muy agradecido después. Obviamente la gente siempre comentando cosas mal a leche. Y una de las imágenes que de Boca esto, Boca lo otro, Boca... Una de las imágenes que después se viraliza es Valentini guiando la ambulancia en la marcha atrás, diciendo, con la mayoría de la gente comentando, para todos los que hablan pavada, miren la actitud de la gente de Boca. Bueno, y los médicos de Boca que fueron los primeros en salir corriendo cuando se da la situación. La rapidez de la ambulancia. Bueno, no sé si tan rápida, pero fue como un momento muy desesperante donde todos pedían que la ambulancia entre y la ambulancia no entraba. Pero bueno, por suerte, como decíamos, el jugador está bien y ojalá que quede como un episodio dramático dentro del fútbol argentino. Según lo que habían dicho en Twitter, pongo entre 300 comillas porque no se sabe si es verdad. Había un auto tapando la entrada de la ambulancia. Puede ser, puede ser. Pero bueno, más allá de este hecho totalmente desafortunado y que impactó, creo que la imagen de Enzo Pérez llorando es la imagen que más grafica. Sí, que sintetiza todo esto. Más allá de todo eso hubo fútbol y los más beneficiados, digamos, de la fecha fueron River y Godoy Cruz. River venció otra vez, le ganó la gimnasia 3 a 1 y sigue líder del torneo. Godoy Cruz lo mismo, le ganó 1 a 0 a Tigre que no levanta absolutamente para nada. Y sigue líder del campeonato y también sorprende Vélez que también tiene los mismos puntos que River. 21 unidades, no pierde la fecha 2. Que desde el 5 a 0 con River no para de ganar. Exactamente. No para de ganar, también tuvo algunos empates. Ganó como 4 partidos sobre la hora, sobre el final y después empezó lo que es la cabeza en este caso. Así como después de un hecho como el de ayer no te permite continuar jugando en tu plenitud emocional un par de victorias consecutivas, terminan haciendo que lo malo que venía siendo la renuncia a un técnico, sus declaraciones, la confrontación con la gente y demás se transforma en victorias hasta hoy de estar casi clasificando entre los 4 mejores. Exactamente. Después también, bueno, el Riestra sorprendió y le ganó Independiente. Un gol de Pedro Ramírez de cabeza. Y de parte de San Lorenzo volvió a la victoria. Le ganó 1 a 0. Uy, se me pierden los nombres, a Sarmiento. A Sarmiento, sí. Se me pierde tanto partido que se te pierde. Y bueno, también empieza a encontrar el rumbo el equipo de Rubén Darío Insuad. Paréntesis, simplemente porque mencionaste Independiente, les recomiendo la nota de Juan Pablo Barsky a Tevez. Esa y la nota que le hace a Diego La Torre es un poquito más vieja, dura una hora y media. La de Juan Pablo Barsky con La Torre y menos de una hora, 58 minutos la de Tevez. Pero un poco para entender cómo Tevez elige estar donde está hoy y un poco para entender también cómo Tevez planifica sus partidos, prepara, por qué vemos a este Independiente y demás. Me parecen dos notas interesantes hoy que abunda por ahí lo chabacano a la hora de realizar entrevistas y buscar siempre la polémica y la confrontación. Bueno, dos entrevistas donde se pueden conocer a dos personajes en profundidad y la de La Torre donde se puede hablar de fútbol y de cómo el fútbol cambió y demás. Y él también da su parecer sobre el momento del fútbol argentino y la cuestión de los técnicos y cómo está complicado ese entorno de los directores técnicos. Y bueno, hablando un poco de Boca River, estudiantes también, y lo tenemos a Racing, hoy se hace, se arranca la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se sortea y arranca ya, digamos, porque los equipos van a tener que prepararse. Y si les parece, hacemos... Ya esta mañana fue el preparativo, digamos. El preparativo. Sí, si les parece, hacemos un juego. A ver. Ustedes tienen que elegir un equipo del Bombo 2, 3 y 4, en el caso de Boca, para definir cuál sería el grupo de Boca Sudamericana esta noche. Para que me fijo cuáles son los equipos. ¿Cómo sería el sorteo? Conociendo la Boca le va a tocar a un boliviano. No sé si hay, pero le va a tocar viajar a Bolivia. Ay, sí, sí. Que vende frutas caras. Claro. Claro. Ahí estamos, ahí estamos con los... Ay, te mirá, ahí tenés atrás los bolilleros. Bolilleros 2, 3 y 4. Que vende frutas caras. Vende frutas caras y hace goles. Yo dije que a Boca le va a tocar Delfín, de Ecuador. Le va a tocar Racing, de Montevideo. Y le va a tocar Alianza Fútbol Club. A ver, bueno, en mi caso, del bolillero 2. Argentinos Juniors. No le puede tocar a Argentinos. No le pueden tocar a Argentinos. Argentinos en la fase del grupo no. Después sí. Después sí. Bueno. Salvo que venga de la fase previa, pero en este caso los argentinos clasificaron directamente. Danubio. Cambio, vos decís Danubio. Independiente Medellín. Independiente Medellín. Independiente Medellín. Esportivo Luqueño Potosí. Pergrano Racing. Esportivo Ameliano. Voy con Nacional. Uy, qué complicado hacer el toque. ¿De Paraguay? Sí, voy con Nacional. En el bolillero 4 me voy con Always Ready. Ah, yo iba a elegir Always Ready. En la altura. Always Ready. Always Ready. En la altura de Bolivia. Ese ya nos había tocado. Un boliviano le va a tocar. Yo igual dije Nacional de Potosí, ¿eh? También en altura. Y en el 4 voy con Alianza FC. Alianza FC. Lo relaté. Re europeo suena la Alianza FC. Lo relaté. Son buenos, ¿eh? Son buenos el capitán. Yo igual vendí fruta, no estoy buscando ningún motivo. Si le tenemos miedo a Alianza FC, hay que jugar mal. Hay que recordar. O sea, yo no tengo ningún motivo. O sea, acá fue totalmente a ver. Hazoroso. Hazoroso. Sí, sí. Tal cual. Pero no era ni con cuál me gustaría. Hay que tener en cuenta que en la última edición a Boca lo apretó Deportivo Capiatán. Lo eliminó por penales. ¿Quién no aprieta a Boca? Lo eliminó por penales. Hasta yo aprieto a Boca. Bueno, vos sabés que el otro día leía un tuit. Viste que a veces decimos cuando tu equipo está jugando horrible, che, pero en vez a Paul Fernández, poneme a mí que hago un mejor cinco que Paul Fernández. El otro día leía un tuit de una persona que decía, estos boluditos que se quejan de jugadores profesionales, les digo, la verdad, el peor jugador de la reserva de primera. Es infinitamente superior. Claro, es infinitamente superior a cualquiera de ustedes. Sí, tal cual. Y esa persona está más cerca de Messi que ustedes de él. Tal cual. Sí, tal cual. Que es una frase, en realidad, que salió de un jugador de básquet, del peor, de la NBA, con peor promedio, que todos le hateaban y el vago se cansó. Dijo, bueno, tanto se creen, vengan uno a uno. El tipo estaba gordo, viejo, feo, pelado. Sí, no, tal cual. Igual les ganó a todos. Tal cual. Bueno. Es que hay cuestiones que uno las dice, te tienen hambre, pero técnicamente, conceptualmente, a nivel de velocidad, preparación física, es imposible que vos le ganes a alguien que está jugando en primera, por más de que esté comiendo banco, por más de que no haya pisado el césped nunca. Empezá por la principal diferencia. Ni siquiera, te digo, de la C. De que el vago vive entrenando. Claro. Vos jugás con tus amigos dos veces por semana y listo, con suerte. Y pagás la cancha. A él le están pagando, más o menos, pero le están pagando. Pero incluso, no sé, de la metropolitana va a ser mejor que vos. Sí, 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 tal cual. O sea, mirá, a mí me pasó. Alguien que tenga un poco de disciplina. A mí me pasó, cuando yo entrenaba en Cambacuá, allá y te, me había sumado al plantel de primera de Cambacuá, qué sé yo, y había venido un vago que tenía por lo menos 20 kilos de más, 20 kilos de más, esa panza virrera, pero digo en serio, esa panza virrera, el vago jugó en Atlanta, cinco años, seis años, cuando Atlanta estaba en la C, fue goleador de Atlanta, todo, ya estaba en sus últimos pasos de futbolista y vino. Y yo estaba ahí y dijo, a ver, ¿a dónde voy? Acá, Cambacuá. Claro, como era correntino el vago, vivía acá, dijo, listo, vamos a volver a donde yo me empecé a formar de alguna manera, jugó un par de partidos de la Liga, un par de torneos y dejó el fútbol. La categoría que tenía el vago, gordo, todo era infinitamente superior a cualquiera, la forma de poner el cuerpo, la forma de parar la pelota, la forma de pivotear, de correr la cancha, infinitamente, y estaba gordo, vos decís, ya este le como en un pancho, te daba vuelta como una media el gordo. Incluso te vas a alguien que juegue, ponele que ya en Fútbol 11 es distinto, te vas con alguien que juegue futsal profesional. Ah, te pinta la cara. Te pinta la cara, o sea, el más choto de la D, le pinta la cara a vos y a todo tu equipo. Sí, sí, sí. Y a media máquina. Yo creo que... Y a media máquina, cagándose en risa. Diferente es a aquellos que hacen freestyle, por ejemplo, porque ahí yo creo que es más destreza que técnica y demás. En una cancha, no sé si te van a pegar un baile, ahora haciendo jueguito, la dejan Ah, sí, los que hacen freestyle, obvio. Pero los que hacen freestyle tienen mucha más destreza que técnica, el que juega en cancha, sí, te pega un paseo impresionante. Sí, sí, el que hace freestyle capaz se pasa toda la cancha haciendo jueguito. Y claro, jueguito, te la lleva de arriba para abajo, no la deja caer nunca. En la nuca te la lleva corriendo. Y vos la patada más chica acá. La patada más tranquila te va al esternón, capo. Volvé a hacerme jueguito, dale. No hay que ir muy lejos tampoco para mencionar a Ronaldo Nazario que terminó su carrera con todo el peso posible y era un crack igualmente. Y claro, porque ahí te das cuenta, es más, cuando hay peso de por medio, peso, edad o alopecia, lo que sea, lo que te das cuenta es la técnica, la categoría, el hecho de que vos, sí, vos podés correr toda la cancha, tener toda la fuerza para patear que vos quieras y el tipo parado te dice, no, te toca una bocha. Bueno, traigo a colación una frase de Juan Román Riquelme, que no es santo de mi devoción, pero él dijo, correr, corren todos. Claro, exactamente. Jugar al fútbol no lo hace cualquiera. La magia no se puede apurar, también dijo. Coincido, él no corría. No, si hay alguien que no corría de él, pero tenía la cancha en la cabeza. Como Juan Fer Quintero, por ejemplo. Como Juan Fer Quintero, exactamente. Bueno, así que si podemos organizar, buscamos a alguien de primera. Y le cagamos patada. Y le cagamos patada. Le cagamos la carrera. Bueno, hay que esperar que venga Herrera, el jugador de River, porque él, me enteré ayer que suele hacer sus pretemporadas en el Huracán. Ahí está. Cuando viene a Corrientes, se toma unas semanitas para entrenar en el Huracán. Mucho humo te desafía. Así que... Todos nosotros contra vos. Yo estoy para ganarle una tanda de penales a Herrera. Acá vamos a hablar de no subestimar, de los boludos que dicen que le podrían ganar a alguien. Yo estoy. Yo estoy para ganarle una... Yo estoy. No le vas a ganar, Fabi. A Zenón también podrían desafiar. A Zenón también. Bueno, hacemos así. Sacamos un desafío. Eres mucho humo. Conseguimos 30 tipos. Y es todos en cancha versus ustedes dos. Juntos. Zenón y Herrera. Ah. Sí está. Versus 30 monos que conseguimos. Y nos van a ganar. Lo peor es que nos van a ganar. Pero yo estoy diciendo penales nomás. Ah, vos solamente penales. Yo penales. Yo me juego a los penales. Bueno, dale. Ahí nomás. Dale. O penales tipo australiano. Así mano a mano. Como hacen los penales en los juegos de Ibai. De meter a la cancha a encarar al arquero. Ahí me tengo fe. Dale. Con que uno ataje, yo ya gané. Ya está. Pero esa es una buena regla. Si vos atajás uno, ganás. Ya gané. No importa cuánto. No importa. No importa cuánto se patea. Dale, dale. Ahí sí te creo. A ver. Tú no me tienes ni idea. ¿Vos le crees? Hijo. A ver. Yo digo que uno puede atajar, pero de que gane atajando, no. La verdad que no lo vi. No puedo decir nada porque no lo vi, pero habría que ver. Pero, Uli, con toda esta conversación que tuvimos. Uno la ataja. Sí. Uno. Uno, sí. Pero de que gane atajando. No le creo. Disculpame, pero no le creo. Y le van a picar por arriba. Te van a tirar y te van a picar por arriba y te van a humillar. Bueno, no importa. La humillación será para ellos cuando te atajen una. Ah, bueno, dale. Anotado. Una que va de la doble. Bueno, organizamos. Una volando, así, tal, saqué el ángulo. Ya está, me levanto y me voy. A menos cambiada. Claro, le digo gracias por tu fútbol. Hasta la próxima. Capo. Me desaparezco. Buena, maestro. Un buen intento. Casi, le digo casi, mi hermano. Y le saludo. Chau. Pero bueno, sorteo de Copa Sudamericana, sorteo de Copa Libertadores. También está Racing. Sí, Lanús. Lanús. También lo tenemos a Argentinos Juniors. Y también está el último subcampeón, Fortaleza. Que la verdad que es un equipo que hace honor a su nombre. Fortaleza. Hay que decirlo. Porque viene teniendo un muy buen desempeño en el Brasil de Grau. Y en las últimas copas con Boiboda en el banco. Tiene muchos argentinos. Lo tenía Silvio Romero, pero se fue para el instituto. Así que, bueno, tenemos también la Copa Libertadores. Lo tenemos a River. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo a ver con River. ¿A quién le va a tocar? Acá lo ponemos a Darío a ver. River está en... ¿Qué piensa? River está en el bolillero 1. Bolillero 2, 3 y 4. Tan chiquito que no lo veo. No escuchó. No escuchó acá. El que te dije. Si no suena... Argentinos no le puede tocar. Bien. En el primero le toca... ¿Tampoco? No, tampoco. En el primero le toca Cerro Porteño. A River le va a tocar un Brasilero. A ver. Para mí, en el primero le toca Cerro Porteño. Que quieran que se pongan a la pista. El segundo le toca... Alza a la primera. Más vale que ganen ustedes la Copa porque están hablando tanto que más vale que ganen. Lo único que te digo. Nosotros nunca hablamos de ganar. Que no. Calle. Callate. 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 Pero, güey, la mayoría de los brasileños están con él. Bueno, obviamente los del Bombo 1 no le van a tocar porque esos son los líderes del grupo. Claramente. Flamengo, en este caso, es líder del grupo A porque es el campeón vigente. Exactamente. Entonces, después el resto. Del Bombo 2 tenemos Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay. Bueno, voy con Atlético Mineiro. Estudiantes de la Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar y Junior. Yo creo que le... Atlético Mineiro. Libertad de Paraguay. Libertad de Paraguay. Bueno, yo digo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeón 2013 con Ronaldinho. Qué grande Ronaldinho. Bolillero 3, San Lorenzo y Central no le pueden tocar. Ni talleres tampoco, que están acá. No le pueden tocar a River. O sea, tiene que ser de Strongest, Universitario, Táchira, Alianza Lima o Millonario. Yo creo que va con The Strongest. The Strongest. No está a Boca. Otra vez a altura. Va a... Otra vez a altura. Yo voy con eso. Le toca a Boca de Strongest. Sí, sí. Y el Bolillero 4, acá ya es más. Acá cualquier cosa. Botafogo, voy con Botafogo. Uy, qué complicado. Acá tiene que ser... O Nacional. Acá el grupo le tiene que favorecer. Le va a tocar Cobresal. Sí, porque un changüí le da, pues, viste. Te meten una en altura, un brasilero, y una con lo que votes acá, 6 puntos seguros. No, yo voy con Botafogo. Me gusta Botafogo. Te imaginas que le toque Mineiro. Botafogo. ¿Y quién había dicho en el otro? Botafogo y van con las banderas de que ganaron la Copa Roblox. Pero, boludo, es un montón. Te llega a tocar... Ponele que te toque de Strongest. Botafogo y Mineiro. Bueno, en ese caso... En ese caso... ¿Te llevo a Bolivia? En ese caso pueden coincidir dos equipos en el mismo país porque Botafogo viene de la fase 3. ¿Cuántos brasileros hay? Y están la mayoría en el... Es imposible que no se choquen en un grupo. Sí. Sí, pero no... Tres. Cuatro. Bueno, ahí me parece que se ve un poco el nivel de fútbol de Brasil, ¿no? Cinco, sí, tal cual. Tal cual. Hay un... Pero bueno, como viene de la última fase de clasificación, bueno, ahí se pueden cruzar. Se pueden cruzar, exactamente. Pero bueno. Más o menos así está planteado. Yo... Yo tengo... A ver si le pego. Tengo... Eh... Mucha... No me estoy conociendo porque tengo una manija que no entiendo por qué hacia el sorteo de Copa Libertadores Sudamericana. Nunca lo tuve, la realidad. Yo sí. Pero sí, me importa Boca. Nada más. O sea, ahora me daría igual esto. Tengo que decir que voy a estar haciendo la campaña de Independiente de Medellín. Voy a estar relatando los partidos. Bien, bien, bien. Entonces también tengo que estar atento a eso. Y Millonarios acá en Copa Libertadores también. Así que... Bien ahí. Aparte de Boca. Si le toca a uno de esos dos colombianos... Vas a estar... El grupo va a estar complicado. Y yo también voy a estar complicado. Y bueno. Profesionalismo. Pero bueno. Profesionalismo. ¿Eh? Es trabajo, ¿eh? Y entra, güey. ¡Avante! ¡Basta! 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 ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡Despedido! Se me chispo, tío. ¡Ups! Está bien, son cosas que pueden pasar. No, no, fue sin querer. Fue sin querer queriendo. Eso es lo que hace a Conmebol. Hoy van a hacer el sorteo y vamos a conocer cuál es la fase de grupos. Exactamente. Una Copa Libertadores que empieza alrededor de marzo, fin de marzo y abril. El 3 de abril. El 3 de abril y la sudamericana también. También los dos torneos arrancan en el mismo tiempo. Un poquito por el tema de la agenda. Sí, por el tema de la Copa América. A bancar a Boguita en sudamericana. A bancar a todos los equipos que jueguen y después... No, no, no. ¿Cómo a todos los equipos? Sí, lo que hay que bancar a todos los equipos que jueguen. Yo voy a bancar talleres. ¡Talleres! Amante talleres y Boca. Nos están quemando a Fran. Bué, ese nene está a punto de la muerte. Ya mostramos la otra, el viernes mostramos un poquito como los pobres chicos. Bueno, pero vos sabés que viste, habías dicho, este debate no se pongo... Bueno, se instauró el debate de verdad porque le hicieron un... Bien ahí. Gracias, Gapo. Imponiendo tendencias. Porque le hicieron un Instagram, le hicieron un TikTok, le hicieron de todo al pobre pendejo. El pendejo no aguanta más. Vos lo ves diciendo, aguántate talleres. ¡No aguanto más! Y en realidad lo que está diciendo es, por favor, que alguien te mate. Ayúdenme, por favor, me querés ir a la escuela. Por favor, acaben con mi sufrimiento, acaben con mi vida porque no aguanto más la carita, lo que es. Sí, pobre chico. Dice, lo último que yo era como... Aguante talleres. Pobre chico. Y no para la gente, por favor, déjenlo ser feliz. Pobre chico. Pero bueno, eso es lo que hace al fútbol. Imagino que también, porque por lo que entendí, hay un comunicado y demás de regatas en torno a lo que sucedió ayer. Exactamente. Con el apriete de la barra brava al vestuario, lo cual me parece una gilada. Pero bueno, está bien. Ayer, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Oberal le ganó a regatas, 86 a 77. Y así como lo estás mencionando, y vemos ahí en el video, barras bravas entraron al vestuario de regatas y apretaron a los jugadores insultos, empujones. Después con la gente de seguridad que lo querían sacar. Y bueno, una cuestión que no debería pasar. Y la pregunta de siempre, ¿cómo llegan hasta ahí? Exactamente. ¿Hay algo en la seguridad? ¿Hay alguien que le va a matar? ¿No podés burlar un operativo de seguridad? ¿Se supone? Exactamente. Para llegar hasta ahí, con la impunidad con la que llegaron. Exactamente. Y ya había pasado algo por el estilo entre hinchadas en el último clásico, San Martín-Regatas, que se encontraron y ahí en las inmediaciones del estadio tuvieron una... Aparte, no lo justifico, pero esa vez que se iban a jugar, que se jugaba el clásico, Conori estábamos yendo al centro y nos cruzamos con ellos cortando la calle. 15 personas con un bombo, una bandera, cantando, con todo un dispositivo de seguridad, dos patrulleros, cinco motos, un auto. Por 15 boludos. Por 15 personas que fueron y que encima después se pelearon con otras 20 personas de San Martín por el clásico. O sea, no lo justifico porque en el fútbol pasa lo mismo y está igual de mal. A mí me da bronca en realidad el tema hincha, barra brava y lo que sea, no sé el de San Martín, pero al menos el de Regata porque cuando tenía mi contacto, que me dejaba ir gratis a los partidos, ahí subiendo la escalerita, me iban bastante seguido. Y bastante seguido pasaba esto de que en realidad no sé qué tan hinchas son o si están ahí porque algo les dan o qué, pero se iban antes, salían en el entretiempo, le voy a decir, pero no es. Y no volvían y dejaban sola la cancha. Entonces, no sé qué tan hinchas son o qué tantas ganas de hacer quilombo nomás tienen. Porque para mí, si vos sos hincha, no te bajas de tu equipo antes. O sea, si te estaban perdiendo y los bajos se iban. Justamente me parece que el público común capaz que se puede ir enojado, pero no la barra brava. Aparte no es común esto que pasa en básquet. Bueno, un poco el comunicado de Regatas dice eso, que en los 20 años de trayectoria en la Liga Nacional, que nunca pasó algo así, y que bueno, se identificaron a todos y se va a aplicar el derecho a admisión. ¿Cuánto sirve que se aplique el derecho a admisión? ¿Cuán funcional es? Aparte dice, son ajenos las instituciones, tan ajenos no sé qué serán porque los bajos estaban ahí. O sea, algo tienen que ver con la institución si no hubiesen entrado. Alguien que vos no ve nunca, no entra. Y no llega hasta ahí, en este caso. Pero bueno, ese es el argumento de Regatas. Ahora, ¿cuán efectivo será la medida? Me gusta la palabra inadaptados. Está buena. ¿Viste? Faltó que digan los inadaptados de siempre. Los inadaptados de siempre. Eso faltó. Sí, recontra, sí. Bueno, veremos qué sucede. Para mí, sobre todo, deberían hacer un control, entonces, de a quién dejan pasar. Exactamente. O quién está fallando en su seguridad, que llegan hasta ahí. ¿Dónde está fallando el tema? ¿Quién está recibiendo una moneda? Sí. Oye, hasta ahí. Sí. Te entiendo que se agarran a la salida. Bueno. Es otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Qué llegan hasta el vestuario? Sí. Alguien vendió, alguien vendió ahí. De última, como pasa mucho en el fútbol, lo agarrás en el entrenamiento, lo agarrás afuera cuando están llegando los jugadores y lo apretás. Le tirás piedra. Ahora pasa y va a pasar, lamentablemente, pero que se te meta en el vestuario, insisto, 10, 20 personas, 15, 5, es un montón. Sí, aparte, como decía Noé, no es común en el básquet que sucedan estos enfrentamientos y aparte, bueno, yo no sé, viene el trasfondo institucional del club, pero en cuanto a lo deportivo, hoy por hoy todavía está entre los que clasifican a la post-temporada. Si bien tienen un ranking de 13 derrotas y 12 victorias, hasta el momento todavía están adentro de los clasificados. Te muestra igual una campaña muy irregular. Exactamente. Porque si ganaste 12, perdiste 13. Sí, sí. Igual yo creo que esto es por algo que se viene sosteniendo en el tiempo y que últimamente Regatas dejó de ser protagonista en la liga como lo era. Sí. Y creo que eso es lo que le están pasando factura. Un equipo que de alguna manera ha perdido identidad. También es cierto que ya no es el Regata que supo ganar en su momento la Liga de las Américas en dos años consecutivos y demás. La Copa Sudamericana, allá por 2008, finalista de la Liga Nacional, campeón de la Liga Nacional. También. Entonces, no es el mismo equipo y creo que la continuidad de estos últimos, sobre todo después de la pandemia para acá, Regata no volvió a ser protagonista de la liga y creo que eso es lo que le están pasando factura. Diferencia un poco lo de San Martín, que mal que mal, siempre está ahí. Es como que se invirtieron un poquito los roles, pero bueno, son tiempos. San Martín digamos que en este último tiempo está un poco más acomodado, si se quiere. Sí, con una identidad, con algo distinto, pero bueno, son las cosas que pasan, lo que como dice cierto Ulises, llama la atención que algo así suceda en el básquet. Veremos si con este comunicado no se dan estas situaciones de nuevo. Ojalá que no y ojalá que no... Que marque un precedente, digamos. Sí, que sabes qué, ojalá que las sanciones se terminen haciendo. Porque una cosa es que uno saca un comunicado de prensa y diga, no van a entrar más a la cancha y después uno está grabando la salida de Regata y le ve al loquito que hizo el bardo ahí alentando al equipo, entonces entró a la cancha. O sea, así como pasa en el fútbol, donde por ejemplo Odiseo tenía el derecho de admisión y vos lo veías siempre en la 12, ¿qué te quita que no va a pasar lo mismo? Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo importante, que si hay sanciones, primero que el hincha de Regatas la sepa y después que se cumpla, porque si no, no tiene sentido. Y sí, que eso es lo que tiende a pasar. Es lo que siempre pasa, lamentablemente. O sea, no conocemos las sanciones y siempre están. Yo quiero mi contacto de nuevo, o sea, si hay alguien escuchando, que me deje pasar ahí porque la última vez no bajé a jugar en el entretiempo ahí con el fantasmita. Ah, vos también querés todo. Vos querés mirar y querés bajar a jugar. Y yo iba a bajar a jugar, pero no bajé porque fue che, yo estoy descolada acá. Mejor... Era mucho ya. Claro, mantengo mi perfil bajo. Era como yo en los 15 que iba y bailaba con la quinceañera. Ah, sí. Entraba de colado. Vos no mantenías el perfil bajo. Entraba de colado y le decías feliz cumpleaños y me ponía a bailar el bals. Vos no mantenías el perfil bajo. Bueno, pero veía que es como ella capaz que decía, yo no me acuerdo vos, pero si está bailando el bals conmigo ahí lo importante es eso. Yo me arrepiento, así que quiero volver a esa parte porque viste que si bajás es porque estás en las sillitas, no en las A's. No en las gradas. Así que quiero volver una vez más para jugar con el fantasmita. Igual muchos fantasmitas jugaron con el fantasmita. ¿Qué tiraba, qué tiraba, gente? No, Fabi, guay. ¿Habrás jugado con cada fantasma? Sí, pero yo quiero jugar con el fantasma de regatas al básquet. Ahí te lo dejo más claro, imposible. Quiero jugar con el fantasma, la mascota de regatas, al básquet durante el tiempo de un partido. Linda mascota tiene regatas porque si vos lo pensás con San Martín y decís el santo, me imagino a Jesús con la camiseta de San Martín tirando de tres, ¿entendés? Que estaría bueno. Estaría buenísimo. ¿Quién le gana a Jesús tirando de tres? Nadie. Nadie, nadie. Pero bueno. ¿Algo más que te haya quedado, Uli? Bien, acordarse que se hace un parate en el fútbol argentino y en el fútbol en general porque hay fecha FIFA. ¿Este fin de semana? Juega Argentina viernes y domingo, si no me equivoco, contra El Salvador y Costa Rica. No va a estar Messi por el problema en el escritural hasta el 3 de abril. Aparentemente no volvería a jugar, se perdería dos partidos con el Inter de Miami y volvería contra Monterrey en los cuartos de la CONCACAMPIONS. Así que bueno, hay que ver cómo le va al seleccionado argentino este fin de semana. Pero le alcanzó como para que se meta en cuartos de final en el Inter Miami y de vuelta a la serie con goles de Suárez, Messi y no me acuerdo el otro, 3 a 1. Y Robert Taylor. Robert Taylor. Pero bueno, a Messi y a Suárez le alcanza con poco para llevar a su equipo a cuartos de final de lo que es la Champions de la CONCACAF. La CONCACAMPIONS, exactamente. Pero bueno. Bueno, entonces atentos a la agenda de la selección. Este viernes o el fin de semana van a estar disputando estos dos amistosos preliminares que en su momento eran en China, que en su momento iban a ser contra otros equipos. y después bueno, terminó siendo contra equipos completamente distintos y pone en juego por ahí también la competitividad de la Argentina porque siempre se enfrenta con rivales en general de menos calibre. Y un debate que es interminable. Exactamente. Una última tristeza. Boca perdió la Sub-20. Perdió ante Flamengo, exactamente. 2 a 1. 2 a 1 encima ahí. Se nos escapó. Mirá que soy hincha de Boca, pero hay que robar con la Libertad de la Sub-20. O sea, si vos estás destacando la Sub-20, no te queda otro. No, yo miro todo de Boca. Se escapó el campeonato. Sí. Es que yo miro todo de Boca. Después que robe o no con eso, ni en pedo chapea una Sub-20. O sea, no chapea una Sub-20, pero quiero que la ganen. Yo escucho periodistas que chapean con la Libertad de la Sub-20. La Libertad de la Sub-20, la Intercontinental Sub-20, dale. No, a mí me gusta que gane Boca siempre, todo lo posible. Que tienen que jugar ajedrez. Yo soy la que está con el paraguas ahí. Dale, dale. ¿Juegan al ping-pong? Dale, Boca, dale. ¿Juegan a ese que es de barrer el disco para que llegue en choque otro disco? Dale, dale. Yo voy a chapar cualquier cosa. ¿Juegan el de caminar rápido? La marcha. ¿Ese que caminas rápido así moviendo en la cola medio raro? Dale, Boca. ¡Vantí, Boca! Caminar rápido. El deporte que sea, yo lo voy a termiar. Pero de ahí a chapearlo, ya hay un trecho. Bueno, si te quedó algo más, tiralo y si no, ya no vamos. Está todo por hoy. Estamos todos por hoy. Bien, ¿dónde te puede encontrar la gente, Uli? La gente te puede encontrar como Uli Pereira C. En Instagram, Ulises Pereira C. Y también me pueden encontrar en la Cueva Sport para mirar o leer informaciones del deporte en general, reels y etc. Y cuando arranque la Copa Libertadores, la gente te escucha con Independiente... No, la Copa Sudamericana, la gente te escucha con Independiente... Exactamente, Copa Sudamericana y Copa Libertadores me escuchan por YouTube, Rayo Deportes Colombia, ahí estaré relatando. Bien, ahí lo tienen a Uli Pereira Coutinho haciendo sus aportes del deporte también. Bien, y nosotros prácticamente nos vamos. Ya estamos llegando a la una en toda la Argentina. Con Domi Finca en la producción, Darío Aguirre en la operación técnica puesta a leer y musicalización. Un abrazo grande a las chicas de la redacción, a Paula y a Ceci, que están ahí trabajando en este caso. Acompañándonos en la jornada de hoy, elitoral.com.ar, diario El Litoral a través de las redes sociales. Arroba Mucho Humor Radio para encontrarse con nosotros en Instagram. Hasta mañana, Mariano. Hasta mañana. Fabián Bocalón es mi nombre y ha sido un placer acompañarlos como siempre. Nos vemos mañana, minutitos después de las 10 de la mañana, para hacerles compañía hasta la noche.